hola hola mi gente de youtube hoy nos van a acompañar a preparar todo lo que vamos a necesitar para evangelizar vamos a salir a evangelizar en unos días estamos citados todos los jóvenes hoy para después hacer las pancartas los carteles los folletitos que vamos a necesitar para salir a evangelizar así que sigan viendo ya andamos aquí con toda la actitud saluda poquito las vean detrás de unicef ni hace nada pero hace como que está trabajando alfredo ojalá que esto se suba a su canal no lo voy a subir porque está horizontal está vertical y se graba y se graba y se graba y se graba vertical es un sensor no, tú no puedes subir esa encha ¿cuánto me vas a pagar por ser camarógrafo? ¿cuánto me vas a pagar por ser camarógrafo? ¿cuánto me vas a pagar por ser camarógrafo? así se explota la gente estamos cansadas mi gente bella acabamos de llegar a la casa son nueve y media de la noche gracias a Dios sí avanzamos ya estamos en casita así que prepárense para el gran día gente bella ya es el día sábado ya son las 10 de la mañana y a esta niña se le ocurrió hacer un cartel de última hora así que vamos a ver si alcanzamos a hacerlo la cita es a las 5 de la tarde entonces yo creo que tal vez sí tal vez sí alcanzamos ya andamos aquí esperando a que lleguen los demás jóvenes para tu gloria y tu alabanza es para el reino de los cielos Señor Padre pedimos pongas protección Señor y cobertura especial sobre cada uno Señor ya nos vamos ya andámonos preparándonos que esto comience muchachos ya andámonos preparándonos y y y y y y Dios eterno, Dios de gracia, en ti libre puedo ser. Non me tengo que esconder, usei your arms. Estás cansada? Sì? Estás cansada? Estás cansada? Súper cansada! Ahí y yo no por aquí exactamente. está re empangalmeando bien feo el cielo, está muy oscuro el cielo y él también, no te doy cuenta del chiste pero ya que vea el vídeo ya terminamos, son las 7 de la noche y ya nos agarró la lluvia ya está empezando a lloviznar y acabamos por el día de hoy gracias a papá dios chiquillos, chiquillas y grandotas ya terminamos de evangelizar pero ahí no acaba todo, ahorita ya habíamos ido a la casa, vinimos a comprar gorditas con atoles y para la engorda y nos empezó a hablar unas personas ahí, unas personas estaban ahí sentadas nos empezaron a hacer plática y a preguntar cosas sobre dios, sobre la iglesia y cosas así entonces nos pusimos a evangelizar ahí en las gorditas y tuvimos que invitarle un vaso de arroz a la persona que estaba ahí porque pues nos pidió, nos pidió que sí le daba perdón y y y y y y y